Hola a todos, esta es mi Santos desde su casa y esta semana vamos a estar a continuar aprendiendo sobre insectos. Nuestro enfoque esta semana de insectos va a ser la luvélula y la mariquita. La actividad que vamos a estar haciendo va a ser crema para rasurar. The activity we're going to be doing is going to be shaving cream. Many of you have it at your house. Algunos de ustedes tienen esto en la casa, pero si no lo tienen, pues vamos, ya algunos vieron en la introducción, vamos a usar arena. If you don't have it at home, but you have sand, that's the other option that you can use. The main focus with our shaving cream is going to be insects finding pieces of magazines and using a Ziploc bag that is inserted in here. I don't know if you can see it. So the magazine or the picture you'll find in the magazine, you're going to put it inside the Ziploc bag. Las fotos que encuentren en la revista para los más pequeños de insectos o de letras, las van, o fotos, las van a poner dentro de la bolsa Ziploc. Ya cubierta la foto, usted va a invitar a su hijo a descubrir qué es. Once the picture is covered, you're going to invite your child to see what it is and you're going to ask open-ended questions. What do you think it is? Oh, that's a mouse. Aim for mouse. Remember to cover it again. Recuerde de cubrirla de nuevo y seguir explorando. De esta manera, usted puede ayudar al niño en su vocabulario como también en su conocimiento. Invite a su hijo a continuar explorando. De esta manera, usted puede apoyar a su hijo en el área cognitivo y desarrollo de lenguaje. Hablé de la otra idea, de la arena. Yo encontré arena a María. We did discuss this in the beginning. I found some sign at my home. And I did my letters. Uppercase in the front and lowercase in the back. Abby, recuérdense de hacer las letras antes de empezar. La mayúscula de un lado y la minúscula en la parte de atrás. Su hijo va a usar su dedito. Si el niño no quiere tocar las diferentes texturas, recuérdense de que siempre puede usar una brocha. If your child doesn't want to use the different textures, remember you can use a brush. So we're going to start with the letter A. A. That matches my letter A. And if we do it with the phone. A. I hope you enjoyed this activity and continue to find a lot of insects around your front yard or back yard and continue to read and learn. I love you guys and I miss you. Espero que ustedes continúen aprendiendo esta semana con esta actividad. Revisen todos sus mensajes y continúen aprendiendo con los niños. Los extraño. Bye.